Mi querida familia, no te acuestes sin hacer esta oración para que tenga un sueño restaurador. Cuente siempre con nuestras oraciones y envíennos sus peticiones a este número de whatsapp al 317-435-1676 o al correo electrónico bucomin.com. Suscríbete y déjanos tu comentario. A la izquierda da un me gusta hasta que quede la manita azul. Ahora escuchemos el proverbio para esta noche. La mente tranquila es vida para el cuerpo. La casa de los hombres íntegros prosperará. Proverbios 14, 11 y 30. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Romanos 12, 2 En esta noche, mis queridos hermanos, el Señor nos exhorta a tener una mente sana. Por eso, no debemos permitir que lleguen pensamientos que nos perturben. Hay que tener esa fe y esperanza en Dios y apropiarnos de este proverbio que dice que en la casa del hombre honrado siempre vivirá en abundancia y prosperará. No se te olvide. Lo más importante es creer en esta palabra y dejar que se cumpla en nosotros y se haga vida. Mis queridos hermanos, quiero invitarles para que no se acuesten sin antes hacer la oración de los proverbios para cada noche. Pues la casa de la oración ha subido bastantes para que escoja uno de ellos y así, mi querido hermano, hermana, puedas tener un verdadero descanso. El proverbio para esta noche nos dice que debemos tener una mente tranquila. Es decir, hermanos, no debemos pensar en cosas que nos angustien porque igual con eso no solucionamos nada. Lo contrario, nos quita el sueño y perdemos la paz. Por eso, mi hermano, hermana, si nuestra mente se llena de pensamientos luminosos dormiremos sin preocupaciones y te garantizo que al día siguiente tú trabajarás mejor que el día anterior. Todo se resolverá, mi querido hermano, porque es importante que nosotros tengamos un sueño restaurador. Mi hermano y hermana dice la palabra de Dios, ahí en el proverbio, para esta noche, que la casa del hombre íntegro prosperará. Así que debes pensar en esta promesa que es para ti y todo cambiará para tu bien. Como dice el Salmo 37.4 Espera con paciencia y Dios cumplirá sus deseos más secretos. No te detengas a pensar en tus circunstancias. No. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Eso dice en Romanos 12.2 Jesús, en esta noche, mi querido hermano, hermana, te acompañará para hacer caer sobre ti el cielo, del cielo, torrente de bendiciones y así a la vez. El Espíritu Santo soplará ese viento abrazador para que cada vez que respire entre en ti esa fuerza poderosa y tú recibas fortaleza y te llenes de todos los dones que necesitas para sacar adelante tus planes, tus proyectos. Y, querido hermano, al despertar, te sientas una persona nueva, renovada. Que todos tus quehaceres diarios, hermano o hermana, la fuerza poderosa del Espíritu Santo aleje de ti las preocupaciones que no te permiten ser plenamente feliz. Mi querido hermano, hermana, vamos a disponernos para hacer esta oración. Recomiendo hacerla tres noches seguidas, porque la primera vez entendemos las cosas humanamente. La segunda vez, Dios nos habla. Y la tercera vez, Dios nos sana. Si quieren hacerla, más veces, maravilloso, porque a mayor oración, mayor poder. Hagamos la oración. Bendito Jesús, bendito Jesús, yo no temo ir a dormir, porque siempre cuento con tu cariño, con tu compañía amorosa y tierna. Por eso, hoy te pido que con tu sangre preciosa limpie mi mente de todo pensamiento que perturbe mis ilusiones. Dios, renuncio a todo aquello que me impide descansar. Y también te suplico, Señor, que me regales un sueño reparador. Arranca de mí, querido Jesús, todo pensamiento de angustia que me hace preocupar tanto y me quita el sueño y las ilusiones para continuar luchando diariamente. Oh, sí, Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias, porque tú inclinas tu oído para escucharme. No dejes, Jesús, que la soledad, la incomprensión, las heridas causadas por las distintas personas que tengo que tratar cada día, me depriman. Llena mi mente de pensamiento, de gozo, de esperanza, de fe, para alcanzar el éxito en todos mis emprendimientos. Precioso Jesús, ayúdame a perdonar para que mi mente quede vacía de pensamientos de rabia, venganza o de juicio. Quiero desocupar mi mente en esta noche de todo pensamiento que perturbe mi mente trayendo sobre mí ansiedad, miedo, tristeza, angustia, desánimo. Acércame a tu corazón para descansar en ti. Tómame de la mano, querido Jesús, para sentir seguridad y dormir confiado en tu amor y ternura. Coróname de bendiciones, querido Jesús, mientras duermo. No permitas que el tentador oprima mi mente y mi corazón. Señor, que cada vez que duerma, el enemigo no pueda acercarse a mí para hablarme y confundirme. Solo quiero escuchar tu dulce voz, tus palabras alentadoras. Me apropio de tu promesa que dice La casa de los hombres íntegros prosperará y hay gran abundancia. Proverbios 15.6 Oh Jesús amado, rindo mi vida una vez más Y te abro las puertas de mi corazón Para que tú seas el dueño y señor de mi vida Para que tú hagas de mí lo que tú quieras Ahora, mi querido Jesús Paseate por todos los rincones de esta casa Por todos los lugares Y coloca tu mano bendita Sobre los distintos sitios Para que sean liberados De cualquier opresión del enemigo, del maligno Levanta tu mano, querido Jesús Y bendice cada parte de mi casa Recorre por los distintos rincones Y bendice para que, como dice tu palabra Llegue la prosperidad, la abundancia Tanto de bienes espirituales como bienes materiales Ahora, inclino mi cabeza Para que me bendigas A mí y a toda mi familia En la bendición de Dios Solo con nosotros Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y nos acompañe Querido hermano, hermana Vas a decir Mientras escucha esta música celestial En paz me acostaré Y así mismo dormiré Sigue repitiendo En paz me acostaré Y así mismo dormiré Mientras escucha esta música Mientras escucha esta música Mientras escucha esta música Amén. 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 Amén.